Los dos partidos más importantes de la temporada se viven de manera consecutiva en el Camp Nou Tras la victoria culé en el Clásico en esta jornada llega el derbi de Barcelona El líder de la liga BBVA llega después de conseguir dos victorias muy trabajadas ante el Real Madrid y embalaídos contra el Celta En Galicia los del Tata Martino resolvieron gracias a Sesc Fábregas que fue el gran artífice de la victoria azulgrana Participó en los tres goles y sumó otro tanto en su haber en el mejor inicio de temporada desde que estancan Barça El triunfo en Vigo representa el décimo en liga para un equipo intratable que solo ha dejado escapar dos puntos con el empate en Pamplona Las críticas al modelo de juego del equipo no afectan a su rendimiento que sigue una progresión de auténtico campeón En lo puramente deportivo Gerardo Martino ha dejado fuera de la lista de convocados Adriano que sufrió una sobrecarga en los isquiotibiales en el duelo contra el Celta y tuvo que retirarse antes de hora Ante la lesión de Jordi Alba el técnico argentino podría contar de nuevo con Montoya que ya cumplió con creces en la prueba de balaídos Con los números en la mano el gran debate de la defensa está quedando en nada El Barça es el equipo menos goleado de la liga BBVA y pese a los cambios en la zaga la seguridad sigue siendo su seña aunque gran parte de culpa de mantener estos bajos registros es el espectacular momento de forma de Víctor Valdés El derbi será otro partido especial para el guardameta azulgrana La liga no queda otra, yo creo que tres puntos, tres puntos igual contra el Madrid, contra el Celta y contra el Español y los que vengan, yo creo que es el secreto de los campeonatos y con esa mentalidad vamos siempre es especial también para nosotros, sobre todo los de la casa juegan contra el Español Pese a no ser producto de la masía será un partido especial también para Neymar que vivirá su primer derbi catalán Tras no participar en Vigo, todo apunta que será de la partida para el Tata así que el técnico argentino solo tendrá las bajas de Alba y Jonathan Dosantos La situación en el Español es muy distinta en cuanto a ausentes en el derbi Aguirre tendrá la baja de Javi López que no se ha recuperado de la sobrecarga que sufre en el soleo de la pierna derecha y además ha sorprendido dejando fuera de la lista a tres habituales como Simao, Pidgey y Stoani El partido del Camp Nou es un partido clave para un español al que no se le están dando bien los desplazamientos pues solo ha salido victorioso de Granada Y si tenemos en cuenta los precedentes en los derbis las esperanzas pericas no mejoran La temporada pasada el Barça le endosó un severo 4 a 0 al equipo de Aguirre curiosamente uno de los resultados más repetidos de los 79 derbis que se han disputado en el Coliseo Azulgrana De los cuales el Barça ha ganado 61 Ha habido nueve empates y otras nueve victorias blanqueazules La última en la temporada 2008-2009 con el doblete del ex-culé Iván de la Peña Un derbi recordado, como todos porque todos los derbis, por desigualados que parezcan en lo futbolístico son los partidos en los que la balanza está más equilibrada por sentimiento ¡Gracias!